Buena gente aquí Jabara, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Cristian y os quiero enseñar, o quiero que me acompañe, mejor dicho, en el proceso de abrir una caja que llevo varios días pendiente de hacerlo. No encuentro la excusa, más que nada porque no tengo nada de tiempo. Así que, bueno, vamos allá. Esta es la caja, es de Amazon. Bueno, si se ve un poco el vídeo, me la vais a perdonar. No sé, no sé, creo que llevo tres días. Hoy se empezó todo en esta caja y me morí de ganas de abrirlo. Y en vez de que me acompañéis, por el proceso no he encontrado otra forma, otra excusa. Y nada, primero como podéis ver, apenas, apenas, si yo, se había miedo. Bueno, seguro que os suena de algo. Seguro que os suena de algo esto. Y aquí en el lateral tenemos los juegos para acompañarla. The Racing 3, The One Edition. Ahora empieza la fiesta. Soy super fan de los The Racing, sobre todo el primero. Y aquí el otro, el menospreciado Forza, que por muy flojo que sea a nivel jugable, la verdad es que pocos juegos o pocos géneros son tan agradecidos a nivel de mostrar el potencial de una nueva consola que los de conducción. Y nada, este es el, el continuo del paquete. También incluye al FIFA. Y bueno, le daría las gracias a Microsoft, pero no es el caso. Dinero, tremenda la herenda. Y nada, eso es todo. Quizá es el unboxing más rápido que hayáis visto, pero bueno, ha sido una excusa que me he buscado para abrir la caja que llevaba, ya os digo, tres días aquí. Y que no he encontrado otra forma de motivarme para abrirla, así ya, ya ves cómo está el tema. Pues nada, muchas gracias lo de siempre por seguir aquí Javara, por estar ahí y por apoyarnos con vuestros likes, con vuestros subscribes. Y por, bueno, por no perder la esperanza en que algún día saquemos algo que realmente os compense. Que vaya muy bien, hasta luego, chao.